Hola a todos, soy Alexandra. Hoy día voy a cantar una canción que se llama Regresa, que me ha pedido mi tía María López, que vive en Brasil. Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego, te necesito. Porque sin verte mi vida no tiene sentido, Iván, Iván, por el mundo. Mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escuchan sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste y te regresa. Y regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera, sin decirte adiós. No dejes que muera, sin decirte adiós. No dejes que muera, sin dude. No dejes que muera, sin luz. Si tienes corazón, escucha en esos latidos la voz de mi dolor, pero regresa para ir en el vacío Que dejas salirte y regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa para ir en el vacío, que dejas salirte y regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera Sin decirte adiós, te estoy buscando No 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 No